El Mercedes Benz Actros es el buque insignia de la marca alemana a nivel mundial en el sector de los camiones. Cargados de tecnología y soluciones inteligentes en seguridad y ayudas a la conducción, apoyan a los conductores en su duro trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Trac Data Center conecta el camión de forma permanente a la nube y forma la base de todas las soluciones de conectividad. El monitoreo en tiempo real del camión a través de Fleet Board y Mercedes Benz Uptime brinda un valor agregado para el propietario del negocio. La funcionalidad táctil, el formato de pantalla panorámica para las pantallas, así como los detalles de las superficies, los elementos de acabado y los pocos interruptores analógicos restantes son todos distintivos del interior moderno y de alta calidad del nuevo buque insignia de Mercedes Benz Trucks. Gracias. Gracias.